Este video no es más que otra tarea, y seamos honestos, de eso tú y yo estamos cansados. Pero tomémonos un tiempo, prestemos atención y miremos las maravillas de nuestro lejano pasado. Un científico hace mucho tiempo se le ocurrió presentar en un programa de televisión, una forma de organizar millones de años en un calendario de enero de diciembre. ¡Oh, qué emoción! Espero queden sorprendidos, tanto como yo, cuando sepan lo mucho que ha vivido el universo. Pero aprendan algo nuevo, y no se aburran más en cada verso. Bien abuelo, quiero escucharte, y ver qué maravillosa historia tienes para contarme. Bueno, ahora sí, empecemos. Sería un primero de enero, cuando de una gran explosión, el universo se empezaría a formar. ¡Bum! Resuena la creación. ¡Ah! Ya esto, Big Bang, vamos a llamarlo. Pasa enero, febrero, marzo y hasta abrigo, y el universo empieza a acomodar sus partes. Y millones de años después, lo que sería el primero de mayo, aparece la Vía Láctea, que es la galaxia que la Tierra compone. De aquí saltamos este septiembre, cuando adivinen quién sale a jugar. Es nadie más que nuestra famosa estrella, y aquí se forma el Sistema Solar. Cinco días después, aparece un planeta, que estoy seguro van a reconocer. A ver si adivinan. Obvio, la Tierra. ¿Quién más va a ser? Oh, parece que nuestra amiga Tierra quiere dar unas palabras. Aquí, un poco de mi historia. El 2 de octubre, cuando la vida nace en mí, y me convierto en la madre Tierra, a la cual espero ustedes puedan dejar de destruir. Y es a lo largo de noviembre cuando las plantas aparecen, y a principio de diciembre, los primeros animales. Nuestra atmósfera se desarrolla. Hola, reptiles, ancillos y más. Hablando de ellos, ¿qué favorito? ¿Cuál es? Oh, parece que nuestro amigo dinosaurio quiere decir unas palabras. Por 170 millones de años, o bueno, dos días, fuimos los reyes del mundo. Pero aparecieron unos pequeños animalitos, y tomaron nuestro poder. Gracias, dinosaurio. Llega Navidad. Eso sí, no hay puñuelos, natilla. Pero los mamíferos reclaman la Tierra, y los dinosaurios, un meteorito, los hace perdido. Y así llegamos hasta año nuevo. Como nos aparecemos, evolucionamos, y aquí estamos. Y si te das cuenta, en esta vasta historia, ni siquiera un día ocupamos. Y de esta forma llegamos al fin de esta explicación, esperando que algo te haya quedado guardado. Porque estoy seguro que si prestas atención, al menos un poco del universo te has enamorado. Expertenble. La Tierra de la Tierra de la Tierra de la Tierra de la Tierra. ¡Gracias! También se das cuenta, en esta forma llegada a mi canal.